...compañías como socios. ¿Cuál fue el resultado? Los resultados aparecen aquí. La General Motors, para poder monitorear a 37.000 proveedores, necesitaba a 6.000 personas en el personal de procura, mientras que Toyota, a través de una cooperación total, necesitaba únicamente 300 para administrar el sistema de procura, que incluía a más de 170 proveedores. Por supuesto, la General Motors produjo más carros que Toyota, pero podrán ustedes ver que estos costos proporcionales envueltos en este caso. Nosotros no necesitamos altas matemáticas para decirnos que la estructura de costos de Toyota va a ser mejor y más baja. Y no solamente la estructura de costos de Toyota es más baja a causa de la cooperación total, también pueden hacer producir más rápido. Pueden hacer lograr su sistema justo a tiempo más efectivamente. El despliegue de la TQM entre estas cuatro áreas es sumamente importante. Son como las cuatro ruedas de un carro. Si falta una rueda, va a haber problemas. Ahora, con esta discusión sobre el despliegue de la TQM entre las cuatro áreas claves, quisiera seguir adelante hacia la parte tres. ¿Cuál es la metodología de la TQM? En la parte tres, quisiera hablar de la metodología de la TQM, una base de conocimientos única para la TQM. Dentro de la metodología de la TQM, quisiera entrar en contacto con tres áreas claves. Una se centra en los clientes, dos, en el ciclo de PDCA de mejores continuas, y tres, el modo estadístico de pensar. Hablaré brevemente de cada una. Número uno, hablemos sobre los clientes. Necesitamos saber que tenemos clientes externos e internos. Trataremos el siguiente proceso como nuestros clientes. Aquí en esta gráfica, como podrán ver, se concentra sobre los clientes, es decir, clientes externos así como internos, especialmente el concepto que el siguiente proceso deberían ser los clientes. Quisiera relacionar esto a un par de ejemplos sobre cómo tratar el siguiente proceso como clientes. Primero, en muchas compañías, si ustedes tienen ingenieros de diseño tratando a su gente de manufactura como a sus clientes, entonces tienen el ingrediente básico de una TQM con éxito. Con frecuencia, encontramos que los diseñadores nunca sabieron que los fabricantes estaban teniendo problemas. Si ellos pudieran tratar a sus gentes de manufactura igual que a sus clientes, la cosa entera podría funcionar con más agilidad. Y en segundo lugar, todos tenemos clientes. Y yo quisiera hacerles una pregunta. ¿Tienen ustedes clientes? Como gerente, sí los tiene. Por ejemplo, usted redacta un memo para su secretaria. Su secretaria es su cliente. ¿Ha usted pensado alguna vez que su secretaria es su cliente? Cuando usted... Un error es que le culpa a su secretaria por mecanografiar mal. Pero si usted lo hubiera pensado bien y hubiera tratado de hacerle la vida tranquila, hubiera escrito de manera elegible, no lo hubiera interrumpido cuando estaba escribiendo, y al no hacer estas cosas, puede hacer que el proceso fluya más. Todos tenemos clientes. Todos tenemos que tratar nuestro siguiente proceso como nuestros clientes. Y eso es fundamental en la TQM. La segunda parte en el ciclo de Mejora Continua PDCA. Esta es una metodología muy importante, porque cuando implementamos mejoras, nos gusta seguir este ciclo PDCA. Con frecuencia, planeamos hacerlo, pero no lo hacemos. Podríamos planearlo y hacerlo, pero no revisamos para ver si estaba teniendo algún impacto. O planeamos, hacemos, revisamos, pero no actuamos para estandarizarlo, para impedir que algo vuelva a suceder. Así que este continuo ciclo de Mejoras es clave para nuestra mejoría de TQM, especialmente cuando estamos utilizando el trabajo en equipo. Y por último, revisaremos el modo estadístico de pensar en la metodología. Esto es un poco más técnico. Quisiera citar un par de áreas para mostrar la importancia de la manera estadística de pensar. Un área tiene que ver con el ajuste. Aquí tengo una gráfica para mostrarles el resultado de un ajuste exagerado. Yo lo llamo ajuste de distancia total por medio de la simulación. El ajuste total de distancia significa que si yo produzco algo y encuentro que mide 10 pulgadas más de lo que yo quiero, entonces lo ajusto acortándolo en 10 pulgadas, centrando la máquina de manera diferente. Todos hacemos esto. Si le disparamos un blanco y este está 10 pulgadas a la derecha, entonces tratamos de ajustarlo de manera total para compensar el error, moviéndolo 10 pulgadas hacia la izquierda. Parece que intuitivamente tiene sentido. Pero con la capacitación estadística adecuada, sabemos que esto está mal. Es un desperdicio. Hay que mirar este ajuste de distancia total que resulta de moverlo hacia arriba y hacia abajo y alejándolo todavía más y más lejos del blanco de 60 pulgadas. Una mejor manera, por ejemplo, se puede ver en la gráfica que se encuentra aquí. Si usted solo ajusta la mitad, le irá mejor. Mire los resultados. La variación es mucho más pequeña y los resultados no estarían moviéndose más y más lejos del blanco. Ahora, sin capacitación, ¿es que alguno de nosotros sabría algo como esto? No. ¿Es que alguno de nosotros aprende algo como esto en estadísticas? Quizás no. Quizás no. Nos dicen que trabajar más duro no significa necesariamente trabajar mejor. Nuestra intuición nos dice que tenemos que trabajar. Trabajar no es necesariamente lo mejor. Necesitamos preparación en pensamiento estadística. Esto se aplica al producto y no a la gerencia. También se aplica a la gerencia. Déjenme preguntar cuántos de ustedes tienen un sistema de capacitación donde A capacita B, B, AC, C y así, etc. ¿Cuál es el resultado final de esto? Es exactamente como el ajuste total de distancia. Su último trabajador capacitado será extremadamente diferente al primero. En algún sentido, el sistema está muy lejos del blanco. Quiere decir, como la vía láctea. Por ejemplo, muchos de nosotros haríamos una copia, una fotocopia del original y después haríamos una fotocopia de la primera con la segunda, la segunda para la tercera y cuando lleguemos a la copia 30 o 31, ¿cuál es el resultado? Entendemos algo así. Pero en muchas compañías la gente ajusta los pronósticos por medio del ajuste de distancia total. O peor aún, muchas compañías revisan sus presupuestos utilizando el ajuste de distancia total. Ahora, este es totalmente el camino equivocado de enfocar el problema. Necesitamos capacitación. Otra área que quisiera señalarles son las causas comunes de variación contra las causas especiales de variación. Aquí graficamos el número de errores que cometen 12 trabajadores. Nuestra intuición nos dice inmediatamente, despidamos al trabajador número 6. El número 6 comete el número más alto de errores. Quizás despidamos al siguiente y al siguiente, que es el número 2 y el número 12. Entonces deberíamos dar gratificaciones al 4 y al 10. No, eso está mal porque de los 12 trabajadores aquí, solo el número 6 es especial. ¿Cómo lo sabemos? Solo la estadística nos puede decir esto. Nuestra intuición está siempre mal. Muchos gerentes quisieran jerarquizar a toda esta gente. Aquí está el rango número 1, el 2, el 3, el 4, etc. Las gentes que están jerarquizadas por debajo del promedio se van a enojar. Las que están jerarquizadas por debajo podrán sentirse a gusto durante algún tiempo, pero no mucho. La gente que está jerarquizada por encima no va a aprender nada. Y la variación de los 11 trabajadores se debe a causas como pobre entrega de capacitación, pobre mantenimiento de maquinaria, pobres materiales, pobre instrucción, y esto afecta a todo mundo. Esta es la responsabilidad de la gerencia. Usted no puede distinguir a ningún trabajador común y corriente y dejarlo que haga el trabajo de jerarquización o que importa los castigos. Estará totalmente equivocado. ¿Aprendemos algo como esto en estadísticas? Me temo que no. En las universidades, con frecuencia, enseñamos estadísticas equivocadas. Esto puede ser por esto, que a la gente no le gusta la estadística. Yo no aprendí, sino hasta los 60, cuando tuve la oportunidad de aprender lo del Dr. Deming, quien me enseñó estadísticas y administración. Y seguimos enseñando mal las estadísticas. Ahora bien, yo no vine a castigar a todo mundo porque yo era uno de esos profesores que enseñaba mal. En ese sentido, quisiera yo relacionarme con la enseñanza equivocada de la economía. Hemos estado enseñándole economía equivocada por mucho tiempo. Si al mirar los libros de texto, ¿qué es lo que se ve? Una gráfica tras otra, sobre el precio contra la cantidad, la cantidad contra el precio. ¿Esa es la manera en que funciona el mundo real? Pregúntele al consumidor, a cualquier comprador. Le podrá decir que el precio solo no es el factor decisivo. ¿Qué otra cosa es importante? La calidad, confiabilidad, dependibilidad, reputación. Todos son factores importantes. ¿Pero ve usted alguna gráfica económica que muestre todos esos factores importantes aparte del precio? Otra parte de las enseñanzas equivocadas de la economía es la enseñanza sobre la competencia. Yo no vine aquí para decir que no necesitamos competencia. Vine aquí para decirle que si necesitamos algo es cooperación. ¿Pueden imaginarse en un ciclo total de Deming en el cual los socios, proveedores, fabricantes, distribuidores no estén cooperando y en lugar de eso compitiendo en una corporación? ¿Puede usted imaginarse a los ingenieros compitiendo con los otros dentro de la misma corporación? Deberían estar cooperando. Es por eso que necesitamos más. ¿Puede imaginarse a los proveedores, vendedores de componentes, distribuidores o quien sea trabajando para construir una nave espacial, compitiendo en vez de cooperando? Necesitamos desarrollar una teoría de cooperación. No hemos encontrado eso todavía en la economía. Necesitamos que los economistas se nos unan para desarrollar la filosofía de Tecumis, para desarrollar una nueva teoría de economía que sea más apropiada para la nueva era de competencia internacional. Quisiera ahora relatarles una anécdota sobre la economía. Durante el desfile del primero de mayo en Moscú, un año, la gente que veía el desfile vio a un grupo de hombres bien vestidos, buenas corbatas, trajes oscuros, que caminaban en frente de un ICBM, misil balístico intercontinental, el arma más temida. Así que le preguntaron a Berzhnev, el jefe del gobierno ruso, ¿Quién eran esas personas que caminaban en frente de la ICBM? Y Berzhnev contestó, ¿economistas? Ellos preguntaron, ¿por qué economistas? Berzhnev replicó, porque ellos pueden hacer más daño que el ICBM. Necesitamos a todo mundo, incluyendo a los economistas, para producir una transformación. Y lo que quiero hacer ahora, en la parte cuarta, es seguir adelante con la transformación total. El cuarto orden de asuntos de la implementación de la TQM es la transformación de la administración. Y aquí tengo una gráfica para citar unos cuantos de aquellos puntos para la transformación de la administración. Número uno, la orientación a corto plazo, que necesita moverse hacia orientación a largo plazo. Número dos, de la administración por medio de resultados, hacia la administración a través de la mejora de procesos, de llevar hacia cuentas hasta la capacitación. Ahora hay un par de otros términos de transformación de la administración. Por ejemplo, necesitamos transferir el mérito del mérito individual al trabajo de equipo. Necesitamos extender el trabajo en equipo a mucho de lo que hacemos. Hemos hecho buen trabajo en el trabajo de cooperación. Necesitamos alejarnos del énfasis sobre la competencia individual hacia el énfasis en la cooperación. Ahora bien, después de que estudié la implementación de la TQM en las compañías japonesas y americanas, produjo un programa de implementación en fase en cierto sentido muy semejante a un plan de cuatro años o un plan quinquenal. Quisiera yo mostrarles ese programa particular de implementación en fase. En el año uno, la introducción, la discusión. En el año dos, la promoción, los proyectos, las mejorías, las presentaciones. En el año tres, la difusión hacia todas las áreas funcionales para las compañías cooperativas. En el año cuatro, solidificar la TQM como modo de vida. La capacitación es la clave en todas las fases. Cuando completamos esas fases, entonces alguna compañía en Japón podrá calificar para el premio Deming y una compañía en los Estados Unidos podrá calificar para el premio Baldrige. En este momento, quisiera citar un caso en el cual la gente dice que la manera de competir de manera efectiva dentro del mercado internacional es por medio de la automatización. Ya no estoy en contra de la automatización. Sin embargo, la automatización sin administración de calidad total es peligrosa y cara. Quisiera relacionar esto a algunos casos. Una de nuestras compañías automovilísticas trató de brincarse la competencia de los japoneses gastando mucho dinero y esfuerzo en la automatización. Sin la TQM, una vez más, como dije antes, podría ser caro y en algunos casos solo un desperdicio. Por ejemplo, ellos están utilizando robots para pintar carros. Una buena idea, excepto que sin calidad, algunos de los robots se estaban pintando unos a otros en vez de pintar los carros. Estoy seguro que era divertido. El otro caso que podría citar son los almacenes automatizados. De todas las compañías que he visitado, si tienen algún almacén automatizado, me lo habrán enseñado de seguro. Miren, los almacenes automatizados son impresionantes. Cuando se aprietan las teclas en un teclado, se ven todas las piezas y los componentes transportados por medio de robots. Uno lo ve y dice, Dios mío, esto representa el poder industrial de la nación, o de la industria, o de la compañía. Bueno, ¿y es acaso esto cierto? Según mi opinión, es más bien el traje del emperador rico. No hay nada ahí. ¿Por qué? ¿O a razón de qué necesitamos estos enormes inventarios que hacen necesario para nosotros tener almacenes monstruosos? Si implementamos TQM, seremos más eficientes, podremos eliminar desperdicios, no necesitaremos enormes inventarios. En ese caso, no necesitamos almacenes automatizados. En México, no necesita almacenes automatizados en este momento. Ahora, además de transformar compañías y transformar la administración, necesitamos transformar a todo el país. Y quisiera yo mostrarles esta gráfica donde dice transformación nacional. Necesitamos transformar el gobierno, la industria, a las instituciones educativas. Tal vez necesitemos establecer un premio nacional de calidad para promover la TQM. Yo he hablado de por qué la TQM es importante, cómo se despliega, qué metodología necesitamos para saberla y qué acciones necesitamos emprender. En conclusión, quisiera yo dejarles a ustedes tres preguntas para que reflexionen. Número uno, Japón menos calidad total. ¿Cómo sería el Japón sin la calidad total? Número dos, los Estados Unidos más calidad total. ¿Qué o cómo sería Estados Unidos con calidad total? Conozco la respuesta y quisiera dejársela a ustedes. Y más importante que nada, para todos ustedes aquí, ¿cuál sería la posición de México en el mercado internacional si tuviéramos a México, en México, más calidad total? Una vez más, les dejo estas tres preguntas para que las ponderen. Gracias. Muchas gracias, Dr. Chen. Nos alegra mucho saber que, gracias a la estación de televisión KPBS del campus de esta Universidad Estatal de San Diego, a la empresa Stars Houston Teleport y a los satélites Galaxy 2 y Morelos 1, muchos sitios están participando en esta videoconferencia. Estos sitios incluyen Washington DC, Sacramento, California, en los Estados Unidos, la Ciudad de México, por supuesto, Orizaba, Guadalajara, Querétaro, Monterrey, Tijuana y otras ciudades importantes de México. Esto nos demuestra el gran interés que existe sobre este tema. Ahora tenemos el honor de presentarles a nuestros invitados, quienes aportarán algunas de sus experiencias y vertirán sus comentarios sobre este tema, que en la actualidad ha cobrado gran interés. Ellos son el ingeniero Oscar Pulido, gerente de control de calidad de la empresa Juegos California, con sede en Tijuana, México. El ingeniero Jorge Luis García, director regional de Banca SOMEX, con sede en la misma ciudad. El doctor Miguel Ángel Cárdenas, director del Centro Internacional de Entrenamiento de la Universidad Estatal de San Diego. Bien, iniciamos con el panel de discusión. Le recordamos de nueva cuenta que al terminar esta fase podrán hacer sus preguntas a los expertos aquí presentes, utilizando el servicio telefónico 619-594-2559. Primeramente, el ingeniero Oscar Pulido nos hará unos comentarios. Gracias. Muy buenas tardes, distinguido auditorio. Primeramente, quiero decirles que los profesionales mexicanos que hemos aceptado la invitación del doctor Chain para aprender, implementar y enseñar los conceptos de calidad total, estamos completamente seguros que podemos lograr el éxito. Los resultados de las últimas investigaciones que estamos realizando nos indican que, en general, la cultura laboral mexicana acepta este tipo de modelos, tal vez con algunos requerimientos, como el que los líderes empresariales, los gerentes ejecutivos, puedan aceptar el reto del cambio, que generen y propicien acciones que desemboquen en el entrenamiento y el desarrollo de personal. Ha sido muy característica la reticencia que muestra este nivel ejecutivo en la fase de implementación de estos programas, tal vez por lo rápido de los cambios o por no confiar su falta de credibilidad en los niveles de mandos operativos y mandos intermedios. Recordemos que estas personas son las que pueden contribuir mayormente a un verdadero cambio de cultura de calidad. El modelo que estamos operando en el sector industrial y en el sector de servicio turístico tiene una gran similitud con el que acaba de presentar el Dr. Shen. Y una de sus ventajas es que, a través del autoconvencimiento, la gente, el personal, los empleados, están aceptando la responsabilidad y el compromiso de su propia educación. Ahora bien, las exigencias actuales han orillado a los empresarios a buscar nuevos caminos para mejorar la calidad y la productividad. El modelo y la sencillez del mismo con lo que nos presenta el Dr. Shen puede ser uno de estos caminos. Para concluir este comentario, los invito a reflexionar, a conceptualizar y a aplicar el TQM como una respuesta al reto que nos está presentando la apertura del mercado internacional, produciendo artículos y servicios de calidad. Muchas gracias. A continuación, el ingeniero Jorge Luis García hará algunas reflexiones sobre el particular. Muchas gracias. Participo con mucho gusto en este panel en relación a la conferencia dictada por el Dr. Shen. Quisiera hacer dos muy breves reflexiones. La primera, en torno a que la aplicación de estos conceptos de calidad nos parece importante el que no tengan distingo respecto al tamaño de empresa, el tipo de esta o el sector al que pertenezca. Yo diría más lejos. Pienso que este concepto debe de salir incluso del contexto de empresa y asistir a lo que sea una conciencia y al interés colectivo de la población, en este caso de nuestro país en general, México. Siento que para ello será necesario ir creando una cultura, una cultura que los jóvenes tendrá que irse incorporando a partir de la educación, la educación media, y claro, en la población económicamente activa, incorporarla a través ciertamente de la capacitación. La segunda reflexión sería en torno a la calidad en los servicios de la banca, en donde me desenvuelvo. Esta se refiere básicamente a asociar en primer término este concepto de calidad con otros obligados que son los de rentabilidad, productividad y seguridad. Porque en la banca hay que recordar los recursos que se manejan son ajenos. En ese sentido, quisiera, para concretar la reflexión, hacer algunas comparaciones respecto a la calidad del servicio y las fortalezas con que cuenta la banca nacional, el sistema bancario nacional, con respecto a la banca internacional. La banca nacional viene apreciando una evolución muy positiva, sobre todo en los últimos años, especialmente en términos de un gran conocimiento del mercado objetivo al que atiende o intenta atender. En segundo lugar, en una muy amplia exposición vía cobertura a través de sus sucursales. Y también, lógicamente, una muy amplia diversificación, cada vez mayor, de productos y de servicios, orientándose hacia lo que será la banca universal y, claro, bajo el contexto de banca múltiple en el que opera actualmente. Pero como contra, se observa un muy bajo nivel de inversión en capacitación, en donde se observa que el 1% de la nómina total de la banca se orienta a este objetivo, en tanto que en países desarrollados su banca otorga un 5 o 6% hacia estos temas, hacia la capacitación. En materia de inversión de informática, observamos también un bajo nivel en la banca mexicana, en el sistema bancario, en donde apenas un 4 o 5% de la inversión del presupuesto total de la banca se orienta a la informática, en tanto que en la banca internacional de países desarrollados, siempre, los porcentajes se elevan hasta el 15%. Finalmente, apreciar el que algunos niveles también bajos se observan aún en la banca mexicana respecto a la intermediación de algunos servicios y respecto a servicios como el de ingeniería financiera avanzada. Sin embargo, debo dejar constancia del esfuerzo tan enorme que se ha hecho en estas materias por parte del sistema bancario, de la conciencia sobre todo, de esta conciencia que existe en todos los niveles de la banca de la apertura gradual y por tanto de la competencia que se avecina en muy breve plazo. Muchas gracias. Ahora tenemos al doctor Miguel Ángel Cárdenas quien nos dará sus impresiones. Muchas gracias Héctor. En primer lugar, como reflexión